Hola amigos de youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, estamos con el laberinto, ya hay descuentos ¿Qué conseguimos? Un K, bueno, comida, ok, no está mal, no está mal comida Y la experiencia runica ya está a punto de terminar Que me dio oportunidad de sacar unas cuantas runas ahí de nivel 5, de nivel 5, nivel 6 Ahora me fue bien, me fue bien con las runas No, me fue bien con Petróloga, ya lo saben, maldito Petróloga Se resistió hasta el último, no lo conseguí, no lo conseguí, seguí gastando unas cuantas gemitas Dije, bueno, ya llegué hasta este punto, tal vez si me esfuerzo otro poco, lo consiga, pero no Se resistió el maldito, no quiso salir, 30 intentos y no salió el maldito No salió No salió, ¿por qué no saliste, maldito? Ok, a ver, déjenme intentar Estoy intentando sacar unas runas de nivel 4 Que cuando hay runas, hay experiencia runica, tienen que aprovechar lo máximo, al máximo Vamos, que ya, creo que ya es suficiente, ¿no? A ver, a ver si me sale una del 5 Por favor Oh, se queda en el 4, se queda en el 4, me jode Uh, perfecto, del 5 Bien, 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 vamos con el laberinto, vamos a recoger unas cuantas monedas por acá Uh, a ver si nos da, sí, perfecto, hay unas cuantas monedas del laberinto Ahí está, ahí está, vamos allá, porque creo que hay descuento Si es que mi calculadora, sí, perfecto, hay descuento Si quieren los descuentos, el mapa ya se me van a mi Facebook Ahí están los descuentos y todo esto Y vamos a ver, vamos a mover a nuestro querido Moodflot Que para mí es un monstruo que yo amo, quiero y adoro Eh, la verdad sí, sí me gusta, me gusta un monstruo No en ese sentido Eh, me gusta el monstruo en sí Me gustaría que hubiera sido un monstruo No, digo Eh, estoy divagando, estoy divagando Estoy pensando bastantes cosas No, digo, es un buen monstruo Eh, raro Raro, raro, raro Pero ya no hay como que atributos para ponerlo en una batalla 5 boletos de lotería, ok, perfecto Aquí es lo que no sé en los boletos de lotería Si cuando juntemos más, por ejemplo Si llegas a 1000 tickets, 1500 o algo así Esos otros 500 te los van a dar Por algo más O se queda ahí, no sé Y ahora que me pongo a pensar, estoy Bueno, estoy grabando aquí dentro del carro Eh, ¿por qué dentro del carro? Porque estuve que salir, llegué y Me acordé que había descuentos y dije Vamos a aprovechar Y no tengo los precios No tengo el mapa Aquí, así que Esto va a ser un poco raro Porque no sé Estoy yendo por camino ciego Pero bueno Bueno, tenemos 10 días todavía Tenemos varios descuentos Sí, nos quitaron Nos quitaron unos cuantos días Uf, perfecto, la especial Eh, ni modos, ni modos Así es Nos quitaron días Son 16 ahora prácticamente Eh, ni modos, ni modos Así es, social troll Debo dejar de De lanzar tanto mi aire Hacia acá porque se escucha Me disculpo, me disculpo Bien, bien, bien Vamos a ver, por favor, monedas Eh, no Oro, oro, basura de oro 5.000 de oro ¿Qué voy a hacer con 5.000 de oro? Por favor Ahí avanzamos Y bueno, nos dieron células de Quarim Y si avanzamos Nos van a Vamos a liberar al de Natura Que yo creo que tengo que avanzarlo ¿Saben qué? No me la voy a jugar Desbloqueaste a un monstruo nuevo Siblele, ok Siblele Ay, te quedas tantito No me voy a No me la voy a jugar Voy a ponerle pause Voy a ir a ver el mapa O me voy adentro No es que no, es que aquí La verdad se graba bastante bien No hay ruido Y adentro de mi casa Hay un poco más de ruido Ajá Así que bueno Voy a ponerle pause Voy a ver Y regreso Y muy bien Ya después de echarle un vistazo Rápido Ya, ya vi Ya vi Ya vi Vamos a obtener este Mood Flood Ya De una vez Adquirido Muy bien Te vas al almacén Si algún día vuelven las guerras De los raros Te voy a ocupar a ti Obviamente Vamos a moverlo A él Porque lo tenemos que mover A fuerzas Para liberar Ya sea tanto a A White Pandal A fuerzas Lo tenemos que mover A él Y también a la otra Para liberarlo De la neblina Uy, perfecto Perfecto 25 Fichas de laberinto O monedas de laberinto Vamos a ver Este panda Que No sirven de mucho Los pandas Bueno Solamente la combinación Y cosas así Pero bueno De todos modos Si lo vamos a obtener Una vez que cerra la gran cosa Otros 5 boletos De cumpleaños Perfecto Vamos a girar La ruleta Por favor Monedas O células Las células Las quiero Para Para cambiarlas En un futuro Por células De ingursos Porque quiero subirlo De nivel Quiero subirlo De nivel Es un muestro Que me gusta Ya Aunque no sea Como que A mi me gusta A mi me gusta Y uno me dijo Que por qué no A lo mejor Le puse runas de vida Y una de fuerza Dos de vida Y una de fuerza El caso es este De que si ingursos No ataca Por ejemplo Ouros Vamos a compararlo Con Ouros Ouros Si no ataca El primero Si lo poseen Todavía tiene un ataque Que se puede golpear A sí mismo Pero tiene regeneración De sangre Y la regeneración De sangre Le ayuda bastante Aparte que tiene ataques Que lo devuelven Que devuelven los ataques Y todo esto Incursos no Incursos solamente Tiene el ataque Que devuelve ataques Con fuerza Bueno con la fuerza Por eso necesita Uno de fuerza Y aparte que Regresa los Por ejemplo Potenciado Ya sea Espacio y tiempo Así Cuando le regenera En vida Eso también Ya sea O sea si tú aplicas El potenciado Vuelve a potenciar Si te aplican Un efecto negativo También lo aplica Entonces es bastante Es eso Y Pero no tiene Algo que le regenere Vida en sí Y si no le regenera Vida Y lo ataca Primero O Está muerto Porque lo tiene Si él tuviera Regeneración Estaría bien Pero no tiene Regeneración Así que Tiene que Atacar Porque tiene que Atacar Ya sea para Hacer daño Y aplicar un efecto Te hace arenas Movedices Quemadura O para aplicar Este ataque Que hace que Que todos los ataques Vayan hacia Hacia él Y aparte Lo regresa Bueno Vamos a hacer esto Por eso es que No creo que tenga No creo que merece Que le ponga Runas de vida Porque sería Un monstruo Bastante lento Y no Para que Quieres un monstruo Lento O sea Yo estoy viendo Pensando En que En que va a ser Cuando lo suba A un nivel alto Y le ponga Runas buenas Por ahí Ya le puse Una runa De fuerza De nivel 6 Si Yo no soy Alguien que tenga Runas de nivel X Y esto Pero Con lo poco Que voy ahí Ahí voy Ahí voy Digo Creo que llevo Dos años jugando Esto No sé Bueno Un año y medio Un año y medio Creo que sí De hecho Ahí voy a ver Cuando Cuando empiezo A subir Mis videos A ver que tal Y bueno Vamos a avanzar Vamos a obtener Esta llave Que era lo que Quería saber De que llaves De quien Porque ahí Está el mapa Pero yo Parece que tengo Un problema Para identificar colores Perfecto Me encantan las células Ya que con esto Puedo cambiar Ahí vamos Contra esa llave Reclama el monstruo Ok Este monstruo Ah ya vi Que llave de quienes La verdad No sé si ir Por White Pandal White Pandal No recuerdo Su nombre O por este Pequeño Eléctrico Que bueno Eléctrico Ya tengo a mi Aaaaaa ¿Cómo se llama? Ya tengo a Mercurius Y ya tengo a También a Alex Bond Que es un buen monstruo Así que Me la voy a pensar Y White Pandal Tampoco es como Que me llame Tanto la atención De hecho En este laberinto No me está llamando Tanto la atención Y las células Solamente las Obtengo Para cambiarlas En un futuro Bueno vamos allá Y como ven Me estoy gastando Bastantes fichas Así que bueno Mi recomendación Es que saquen cuentas Y sepan Por qué monstruo Van a ir Ahí en la Monster Wiki Vayan Y ahí están los precios También de los movimientos Lo cual es mejor Para que ustedes Hagan una idea Yo Yo no lo hago Porque no tengo tiempo Para estar viendo Y estar analizando Me gustaba mostrárselos E ir viendo Cómo se hace En este En este En este transcurso Que sería bueno También que les diga Saben que este camino Es mejor Con estas fichas Si obtienen esta cantidad De fichas Pueden obtener esto Y así Para que ustedes Ya tengan una idea De que no Con esta cantidad Podemos obtener estos Y así Pero bueno A menos que quieran Que hagan eso Si quieren que haga eso Díganmelo Y lo voy a hacer Lo voy a hacer Por qué no Y White Pandal O el otro Yo creo que Mejor me voy Por el eléctrico ¿Se ven? Y por ahí Si alguien quiere Donarme de White Pandal Porque Es que no sé Digo Cualquier monstruo Que no tengas Por ejemplo Si hay un monstruo Que no quieres O joder De hecho cualquier legendario Ya ahorita sirve Casi cualquier Uy Cinco gemas Perfecto Ni siquiera vi eso Ahí está otra llave Y esta llave Es del de abajo ¿Para qué quiero Llave de él? Por mí que se puede Ir al carajo No lo voy a obtener Bueno Bueno Y por ahí Todavía me falta Otra llavecita Ya me voy a gastar Casi todos Esta última llave Que ese Creo que es para Ese Prácticamente No tengo ninguno De esos monstruos Así que Aunque se vea Como inservible Se vean inservibles No lo son Porque yo no tengo Ninguno Y puede funcionar Para algún cruce Y ahí lo voy a dejar Mientras Porque para allá abajo Parece que ya no tiene Ningún Ningún otro Otra llave Y voy a moverla allá También para liberar A Waypandal Voy a ver los precios De cada uno Y Pues el que me convenga El que me convenga O si puedo sacar los dos Si tengo suerte Y saco los dos Saco los dos Y ya Yo me llevo Los dos legendarios Me conformo Yo no espero Tampoco sacar El primer premio Hace mucho Que yo no Aspiro O Aspirar A Bueno A sacar el primer premio Ya que cuando yo Por ejemplo Yo conseguía Frostbit Yo conseguía Tempes y Tempra Siempre lo menciono Pero cuando yo los conseguí Estuve full activo Y aparte Que estuve full activo En ese tiempo Había descuentos Creo que Descuentos del 30% Y eso ayudaba Bastante Yo Aprovechaba Esos Esos descuentos Y de hecho Ni siquiera había tabla O yo que recuerden No buscaba las tablas O que día había descuentos No Si no Yo me preparaba Y veía Y cuando veía descuentos De ese Uff A gastar Y yo creo que Así fue como lo hice De hecho Esa llave ¿De quién es? Yo creo que va a ser Del monstruo De hasta abajo Al que quería Era el monstruo De fuego Pero la verdad No lo voy a obtener ¿Para qué? Joder Que si es para ti Pero si A ti no te quiero Acepta Que no te quiero A ti Sabía que era De Bueno si Si te quiero Pero no te puedo Ah en fin En fin Vamos Muy bien RapidX Perfecto Hay gente que quiere A ese pequeño legendario Así que me va a servir Me va a servir Para Para esto Y aquí lo vamos a liberar Ya Y no sé Si esto sea La última llave Así como les digo Así Bien Me va para tantito Y perfecto Células Me encanta Cuando me dan células Gemas Y Ay Maldita Sean Te moví al Pau Al panda Zombie Créanme Que a veces Esas fichas Que dicen No solo son Unas fichas Pueden hacer Una diferencia Enorme Y yo Recuerdo Que había más Tenía más cosas Así que lo voy a seguir Moviendo Y si no es que La voy a obtener De hecho No sería mal Obtener Porque cuando Obtienes un monstruo Nuevo Épico A veces Lo cobran Para cruces Así que Tampoco sería Tan malo Obtenerla Pero ya me Se quedan Sin fichas Que de hecho Prácticamente No son nada De fichas Está casi Regalada Bueno Según yo Tampoco es que He estado Muy activo Juntando fichas Y así Porque veo que Otros Ya tienen Muchas fichas Y eso Que yo estoy Activo Veo otros Que ya se Sacaron Y dicen Que nada Lo va Haciendo activos Un rato Ya Digo No sé Cómo No sé Cómo Pero me impresionan Me impresionan Perfecto Hay otras Bueno 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 Si quedan 50 Son 25 No están mal No están mal Y esta es la última llave Para liberar a ese maldito Y este hay que moverlo a fuerzas Para liberar a los otros dos Por ejemplo Ahí vamos a liberar Al weypanda Al llamero Y yo creo que lo voy a mover Porque lo tengo que mover De hecho Uy Perfecto Otra 5 gemas Que Que está pasando Doctor García Que está pasando Que nos está yendo tan bien Ahí está Liberamos al weypanda Ahora que me pongo a pensar Creo que tengo que Que mover Al maldito panda Uy Perfecto Perfecto Para poder obtener Las llaves De este pequeño Pequeño bastardo Así que Bueno Voy a tener que mover Pequeño weypanda Y este no lo sé Pero bueno Lo voy a mover Empezar a mover a él El otro viento Es que se quede por ahí Atrás Atrasito Porque ya no Lo voy a obtener Ya lo voy a obtener Creo que estoy hablando Muy fuerte Voy a obtener Al pequeño panda Hace bastante tiempo Que no Que No es como que lo quería Pero lo quería agregar A la colección Ay oro Maldito oro Bueno Ya no me quejo No me voy a quejar No me voy a quejar Bueno es que Es razonable Que yo me queje ¿No? Porque Ah bueno Con el cruce de Petroloa Créanme que Oh Maldito social Gracias Gracias por hacer Que mi confianza En cualquier cosa Descendiera Abismalmente A nada Bueno vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a terminar Con estos Vamos allá Saludos pequeños Pequeños Cinco horas Vamos por favor Otras Otras gemitas Otras pequeñas gemas Gemas Fichas Fichas Me van a dar Un pandaken No pero casi Yo antes decía Wow que me toque un huevo Que me toque un huevo Cuando empezaba Eh No eso sonó bastante mal No me refería a eso No me refería a eso Pero si era de Oh miren un huevo No porque no sabía Cuáles eran Los huevos Y ahora No quiero que me toquen Eh Y eso tampoco Sonó bien Vamos a quitar esto Ahí está Vamos a moverlo Cinco células Muy bien Perfecto Perfecto Créanme que las células Siempre Siempre van a ser buenas Es como ganarte gemas Ok Boletas de cumpleaños También Vamos a ver hasta donde Lo podemos mover Porque Ahí lo voy a obtener Ya Y mi siguiente objetivo Será ya saben El otro legendario Yo creo que en 10 días Si lo puedo conseguir Si es que este lo podemos Mover un poco cerca Tampoco me dice Cuántos pozos estoy Pero bueno Vamos carga Ahí está Perfecto Gemas Gemas O monedas No Maldito oro En fin En fin En fin Vamos allá Vamos Enfrentamos a esto No de lucha Ok Perfecto Hace tanto tiempo Que no grababa así Monster legend Grababa Avanzando en el laberinto En el laberinto pasado Tampoco Este De hecho este lo voy a ocupar A ver 25 mil Ok Ya se me había olvidado Su ataque de lipsaura De hecho nunca la ocupo Pero bueno Ahí está Por favor Gemas 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 o fichas Gemas o fichas O células No Ahora no Vamos a moverlo Está Y de hecho está barato Está barato Sus movimientos Como ven Ya conseguimos A mudflot Y bueno Ahí está Ahí está No No juegues Así conmigo Llámelo 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 Perfecto 5 células De factor Vamos a moverlo De hecho estamos No sé Ni siquiera Que tan lejos Estamos De obtener A White Panda Yo creo que con otras Perfecto Perfecto 50 50 Son muy buenas Yo creo que no estamos A nada De obtenerlo ¿Saben? Puedo Puedo Sentir Su Su Vibra De que Ya me Te conseguimos Pero que nos vamos a quedar Como siempre A unos cuantos pasos Porque así es Esto ya casi nada De conseguirlo Porque Me han tocado Células Son monedas Monedas Son geniales Ahí está Vamos a mover esto 50 No está mal No está mal Y creo que solamente Vamos a poder hacer Dos movimientos más Ahí está 10 boletos De cumpleaños Perfecto Y este Este será El último Llave Llave de que Por favor Otra Llave De ti Joder Que me Cagó Toda tu madre Pero que si Por ti No voy a ir Por qué Por qué Me haces esto Por qué No miren que Todas las otras llaves Estaban en Estaban con este Maldito pavo de acá También eres un pavo Y bueno Aquí nos vamos a quedar Como ven estoy Yo creo que ya estoy cerca De hecho Podría ir a ver el mapa De hecho ¿Saben qué? Voy a ir a ver el mapa Voy a ir a ver el mapa Y voy a ver Qué tan cerca estoy Y ya que conseguí las llaves Ya me doy una idea Del color de las llaves Así que Ahorita vengo Ahorita vengo Otro corte rápido Y regreso Bien, bien, bien Ahora ya regresé Otra vez Y ya vi, ya vi Estoy a 7 pasos De la llave Para este pequeño Este pequeño Estoy a 7 pasos Con White Pandal También me faltan 16 pasos Y Bueno Todavía para liberarlo Tengo que avanzar A este maldito Como ven Ahí está la llave Donde está arriba De White Pandal Casi hasta el final Así que White Pandal Vas a ser mío Te voy a conseguir a ti Y a los demás épicos Y ya Esa es mi meta Porque No creo conseguirte a ti Eres como el Bueno, yo no voy a conseguir a Malair Así que Sería Me voy a llevar dos legendarios Así que no está tan mal Que no está tan mal Yo creo que me lleve dos legendarios Que no me quede Estima Es que se dispecho La verdad es que tampoco Pretendía llevarme todo Así Uff Perfecto Que Si Si me daba ganas De conseguirlo a él No sé Yo me gusta su Me gusta su forma Como es Pero bueno Ni más Lo tiene que dejar ir No podemos ir por él Y Solamente voy a llevar a White Pandal Y a los otros épicos Hasta ahí Para no complicarme la vida Porque si me empiezo A complicar las cosas Va a estar difícil Así que bueno Como seguimos a A ese pequeño Que todos consiguen A ese maldito Todos consiguen a Mootslot Es como que de cajón Pero bueno Pero bueno Si también digo eso Ay mis moletillas Bien Nos vemos en los siguientes videos Gracias y Adiós